Hombre muy duro, tuvieron que usar boludos De sus inicios cuando apenas era un joven inmaduro Él es Arturo, Beltrán Leiva y su apellido Jefe de jefe, los conocen los que cantan su corrido Badiraguato, tierra de muchos relatos Desde chamaco, chambeador con sus huaraches y sus trapos Los colombianos surten el polvito blanco No está tan fácil la cruzada San Juditás es mi santo En 2008 Washington lo declaraba Era acusado de meter más de 200 toneladas Varios millones de dólares en efectivo a la bolsa yo me echaba Y como era costumbre, por el hombre Ahí en Morelos una fiesta celebraba Con los canetes de Linares y también Ramón Ayala Llegó la armada de la fiesta me pelaba Raya de esculta a la Barbie con un R me cuidaba En Cuernavaca los marinos me atacaban Por tierra y aire nos rodeaban, un sicario me informaba Ahí me quebraban y esa batalla ganaba Les contestamos una hora de balazos y granadas Ya me retiro, Beltrán Leiva es mi apellido Saludos para mis carnales que se quedaron conmigo No me quise ir temprano de esta vida Son las cosas del destino